Ya damos el aire ahí, pero estamos más rato. Muy buenos días a los amigos televidentes de la plataforma de Saga TV. Bienvenidos sean ustedes a este su programa Carisma Deporte. En esta mañana tenemos una entrevista exclusiva con el jugador de fútbol, Albert Martínez Morillo, al cual le damos la bienvenida esta mañana. Bienvenido Albert a nuestro programa Carisma Deporte. Muy buenas tardes, es un placer participar en este programa. Muy buenos días. Albert, queremos que nos digas, ¿desde qué edad tú comienzas a jugar fútbol? Desde los 9 años. Yo antes iba con mi papá a verlo jugar, luego después de un día, a la final de España y Holanda, ese mismo día decidí practicar. Y ahí comencé su decisión. ¿Y quién te enseña a jugar fútbol? Mi papá Francisco Alberto Martínez Castro, conocido como Taito. ¿Y con cuáles equipos tú has jugado fútbol? ¿Y en cuáles torneos has participado? Yo he jugado con el MFC, Atlántico, y he refusado con un equipo como Santiago Junior, etc. ¿Y la meta tuya en el fútbol? ¿Cuáles son? Llegar a jugar en Barcelona, en España, en la Liga, en la Champions, etc. ¿Cómo cuántos torneos tú llevas ganado en lo que has jugado fútbol? Bueno, yo tengo como 30, estoy en el primer lugar, como 10 en el segundo. ¿Y tu jugador favorito, cuál es? León de Messi. ¿Por qué es León de Messi? Es que me llama más la atención cómo juega, sus peganteos, sus goles. Y un jugador mejor del mismo. ¿Con qué equipo profesional de fútbol del país te gustaría jugar? En Atlántico, Silvao, Pandova, solo me repito. ¿Y con cuál de tus compañeros dentro y fuera de la cancha tú te llamas en fútbol? En Atlántico, yo vengo con mi mano en la cancha, con Richie, con Wilson, Leandro, en Atlántico. En Atlántico, yo vengo con Alan, Santiago, Mateo, pero ya está en Silva, Mango, Maquerele. Y no hay tripulca entre ustedes, entre tú y Steven, cuando están en el mismo equipo, no hay esa tripulca entre ustedes. Siempre entre manos hay como rivalidad, no rivalidad, sino pues no tiramos, cosas así, pero somos diferentes posiciones. Yo soy atacante y es defensivo. ¿Y cuál jugador se te ha hecho difícil defender a la hora de un juego? Bueno, bueno, me repito porque yo jugo contra equipos profesionales, así, aunque todo, así cosas así. Y son buenos, los refuerzos, pues así. Me interé que ganaste en un torneo, me interé, eso me dijeron esa información. ¿Que ganaste en un torneo regional? Ah, en 2014 ese fue uno de los puntos graves de mi vida, de los más felices. en jugar más valioso también estuviste participando un torneo barrio con el equipo de eso cuando tú saliste que viste tu familia bueno representando mi barrio un sentido orgulloso y ahora la final era más que bolita entre mi hermano y yo ayudando el equipo a llegar a final y me gustó mucho la fanaticada por mucho mucho público entonces allá en la final hicieron una comida ya y todo bien entre amigos así y le ando a día dime que para que como es cómo se comporta contigo bueno eso compuesta bien es uno de los amigos míos que siempre está cerca siempre practicamos juntos nos apoyamos uno y el otro o sea así que me invita para la playa a practicar más en un vídeo entonces hemos jugado en varios equipos juntos como arenas o mfc atlántico santiago juniors me la voy a jugar y después de la pregunta supe que va a estar dentro de la plantilla del atlántico como jugador que ha crecido en eso bueno ya me contrato seguir creciendo y tratar de ser titular trabajé doble para poder jugar y destacar qué significa para ti rubén garcía bueno el presidente de la federación también el presidente de aquí de puerto plata él siempre nos apoya y cosas así nos da lo que uno necesita ganchos, balones, siempre hace brunes cosas así junto con mi padre tal y tal y leonel plácido, hablan o de ese hito ah, el creador del fútbol aquí de puerto plata yo aprendí con él fue a tocar balones cuando comencé luego de eso mi papá entró a ayudarle y me llevó al regional a los nueve años que ahí fue que yo comenzaba a fútbol y tu familia, ¿qué significa para ti? bueno, yo le doy gracias a Dios por mi familia que siempre me ha apoyado en todo lo que necesito me ha apoyado en el fútbol, en mis estudios y cosas así, siempre me ha apoyado me dan, me dan energía para poder seguir adelante y vemos el campo del fútbol, ¿cómo está? ¿no les gustaría a ustedes tener algo mejor del fútbol? sí, me gustaría tener un buen campo así como decirlo, la arma sintética o el de Pantoja ¿tú le enseñas a los niños cuando tú vas con tu papá tú le enseñas a los muchachitos a jugar fútbol? sí, yo le he dado a practicar a los niños de 5 y 6 años de la cantera del Atlántico y es difícil manejar el balón ¿qué tiempo se necesita para manejar el balón? porque dime tú que yo vaya a jugar sí, bueno, depende como sea el jugador porque alguna vez tú no se con el fútbol o la sangre y cosas así alguna vez hay niños que se les hace más difícil porque lo que van allá es a cosas a jugar con un juguete y cosas así a correr, a pelear entre otros pero hay algunos que van a jugar que les gusta mucho porque hay padres que llevan a los niños por llevarlo así cuando lo tengo en su casa en esta cuarentena se sabe que uno estaba trancado ¿cómo iba tu practica día a día? bueno, practicábamos en la casa, jugábamos en un fútbol tenis con Steven, Richie, Guisson, Guisson Bichet y yo, luego cuando abrieron el paso para correr en el malecón me iba coleando con mi hermano, Otto, entre otros y cuando a tu papá le tocaba dirigir en un equipo que tú estabas y hacía un error ¿se molestaba a tu papá en ese momento? no, él me dice que a veces en alto siempre hacer lo mejor no importa que yo lo hago más el otro lo hago mejor ¿y qué consejos tú le darías a esos atletas que van subiendo? que a veces empieza con un ánimo y se caen de cualquier cosa no, que no se puede caer, siempre hay tiempo malo los tiempos buenos van a llegar siempre da el doble si tú practicas hasta la mañana puedes estar a practicar en lo que tú estás fallando para ir mejorando entonces en un futuro, Dios mediante te vamos a ver con Atlántico ya definitivamente sí, con Dios adelante a dar todo por el todo por otra corona más que necesita Puerto Plata para representar mi ciudad Puerto Plata ¿y qué mensajes tú le darías a esos amigos que nos están viendo ahí? que no siguen en esta plataforma de Saga TV y este programa Carisma Deporte bueno, que si si quieres con sus sueños tienes que darlo todo por el todo no dejarse caer, siempre va a haber crítica y cosas así pero darlo todo por el todo trabaje el doble así sucesivamente y siempre llevarse de los adultos que se pueden guiar por el camino de vida tu mamá te está viendo por ahí dile algún mensaje a tu mamá y tu hermanito ah, te lo quiero mucho si me están viendo que siempre me apoyan cosas así, que lo amo que verdaderamente que tú eres un gran ícono en el fútbol y yo te suelto que sigue así y que te mantengas no te callas aunque va a haber crítica lo primero nunca te caes y te mantengas porque talento así es que necesitamos en nuestra ciudad y más en el fútbol aquí en Puerto Plata y mundialmente también te refiguro también internacionalmente de verdad muchas gracias gracias por la invitación que pasen muy buenos días que la pasen bien que Dios los bendiga agradecerle a ustedes amigos televidentes de la plataforma la mejor plataforma SagaTV te invitamos a seguir con la mejor programación de SagaTV y nos vemos en una próxima con tu programa Carisma de Pondas